Y es muy pronto el juicio de Dios Sonarán las trompetas Y es muy pronto el juicio de Dios Y es muy pronto el juicio de Dios Y es muy pronto el juicio de Dios Envolverá Hermanos y hermanas Hay obra que hará señora en tu vida Hermanos y hermanas que me están viendo otra vez en la cámara Hay trompetas del Señor en su vida Es tu familia Y es muy pronto el juicio de Dios Sonarán las trompetas Y es muy pronto el juicio de Dios Envolverá Envolverá Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Otra vez más Y es muy pronto el juicio de Dios Sonarán las trompetas Y es muy pronto el juicio de Dios Envolverá 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 Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Envolverá Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Envolverá Hermanos y hermanas